Ourense se desbordó por los efectos de la tercera tormenta que cayó sobre la ciudad en sólo cuatro días, la última de una cadena que tuvo efectos devastadores para la urbe. La de ayer fue la más lluviosa, llegaron a acumularse 22 litros por metro cuadrado en tan sólo 20 minutos. Galerías, bares, coches y algunas calles quedaron totalmente anegadas por las cuantiosas precipitaciones. El alcantarillado no pudo soportar la intensidad y puso de manifiesto el mal estado de la red de saneamiento en Ourense. Algunas calles, sobre todo las situadas en zonas más bajas, se convirtieron en auténticos ríos. El caos reinó en Ourense. Numerosos bares y negocios se hicieron con cubos y achicaron el agua, mientras unos desbordados bomberos trataban de llegar a todos los puntos del mapa. Descolgaron el teléfono más de 100 veces sólo en el tiempo que duró la tormenta y actuaron en más de 40 ocasiones en diferentes localizaciones. En otros lugares de la provincia también sufrieron las consecuencias de las tormentas. Fue el caso de Manzaneda y fuera de nuestros límites geográficos, como en la ribeira sacralucense, los daños en los viñedos fueron cuantiosos por la cantidad de agua y granizo caídos.